Madre mía, madre mía, madre mía. Quiero comentar con vosotros, porque he visto en los comentarios algunas personas que no saben exactamente cuál puede ser el mejor destino de Franco Colapinto. Muchos equipos están interesados en él y vamos a ver qué es lo que ha dicho de última hora James Vols, porque son palabras muy interesantes sobre el futuro de Franco Colapinto. Veremos también cómo se sigue metiendo desde la prensa española presión elconfidencial.com, un medio muy importante, presión a Checo Pérez, porque Sergio Pérez ya tiene los días contados en Red Bull. Solo falta saber cuándo. Aquí hay unas declaraciones también de James Vols muy, muy interesantes que nos hablan mucho del futuro. Y para todos aquellos que tenéis alguna duda de qué equipo es el mejor, pues vamos a ver, sin saber cuál puede ser el mejor, porque nadie tiene una bola de cristal para decirte quién va a ser el equipo que gane, vamos a ver qué es el equipo Williams, porque Williams tiene una trayectoria y una historia muy grande. Y es posible que, ante toda la sombra que estamos viendo de posibles ofertas a Franco Colapinto, la mejor la tengamos en casa. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate, disfruta y pega un super mega like así de gigante para que Franco Colapinto elija la mejor opción. Mira, tengo muchas cosas para vosotros, pero como sé que el principio del vídeo es lo que suele ver más gente, nos vamos directamente, sí, con lo que es Williams, ¿vale? Porque ya hemos hablado de que Franco Colapinto tiene opciones en Alpine, que si Dujan el contrato, etcétera, esto es un rumor, el rumor más fuerte de Red Bull, que puede ser que vaya al equipo madre, o a VK, Visa Cash, RB, y vemos también que estaba el equipo Sauber, que ya no estaba porque abortó Leto, etcétera, etcétera. Pues bien, mucha gente que comienza a ver ahora la Fórmula 1 no sabe exactamente lo que es Williams, y te lo va a decir también James Wolfe con las palabras que he encontrado de él de última hora, pero fijaros en el detalle, ¿no? En el detalle, por ejemplo, que Williams ha hecho 848 grandes premios. Es un equipo que no gana, ¿no? Piensa mucha gente. Pues para todos ellos tenéis que saber que lleva 114 victorias en Fórmula 1. Es decir, una de cada 8 carreras disputadas en la Fórmula 1, estando Williams en el campeonato, la ha ganado Williams. Ha hecho 128 pole positions y 133 vueltas rápidas. 313 podios en 848 grandes premios. Esto no llega a la mitad, pero casi. Estaríamos hablando de aproximadamente un 30, 33, 36%. No soy excelentemente bueno en los porcentajes, pero un 33%, imagínate, de carreras de la Fórmula 1, Williams ha estado en el podio. Si por eso te pareciera poco, ha hecho 33 dobletes. Es decir, quedar 1 y 2. Todo eso en 49 temporadas. Todos estos resultados los tenéis en statsf1.com y fijaros que ha cosechado un total de 3.637 puntos. O otra también es que por cada gran premio ha conseguido una media de 4,29 puntos por gran premio. Recordad que la Fórmula 1 de antes no era una Fórmula 1 donde directamente se puntuarán tantos puntos como ahora. Se daba 10 puntos al ganador, no se daba 25, más la vuelta rápida si la hace. Fijaros que aquí, si vemos las escuderías de la Fórmula 1 actuales, que hay 10 constructores, están luchando porque entra el equipo 11, ya sabéis, Andretti, etcétera, y toda la historia. Williams ha ganado y ha ganado campeonatos del mundo. Por ejemplo, Alpine como tal, como Alpine, no ha ganado campeonatos del mundo. Aston Martin ni ha ganado una carrera ni ha ganado campeonatos del mundo. Haas tampoco, Kicksauber tampoco y RB, que no Red Bull, tampoco. Y luego nos encontramos las escuderías fuertes, que son Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull y Williams. Williams, exacto, porque Williams es fuerte. ¿Cuándo se fundó Williams? Para que veáis cómo la mejor opción a lo mejor la tenemos en casa y no nos estamos dando cuenta. Hasta 1975, solo Ferrari en 1950, Aston Martin en 1959, McLaren en 1966 y Mercedes en 1954, están, se crearon antes, ¿no? Entonces, para que veáis que el historial que tiene Williams es impresionante de lo antiguo y lo importante que es en la Fórmula 1. Quiero que veáis algo, porque esto va a demostrar por qué la gente no tiene tanta confianza en Williams y es simplemente una cuestión de memoria histórica, de entender la Fórmula 1, de saber lo que es y lo que ha sido, sobre todo, el equipo Williams, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, que la última victoria de Williams la hizo, la número 114 la hizo en España, en el circuito de Montmeló, Pastor Maldonado con el FW34 con un motor Renault y neumáticos Pirelli. Y esa fue la última victoria en 2012, ¿vale? Y desde 2004, para que entendáis cómo van las cosas, Williams no había encadenado una victoria. Estamos hablando que desde 2004 a 2012 van 8 años, es por eso que la gente piensa que Williams no es una escudería fuerte, pero nada más lejos de la realidad, porque Williams ha sido muy fuerte en el pasado. Fijaros, llegamos a 2004, el año que viene hará 13 años que Williams no gana, ¿eh? Son muchos, sí, pero si nos vamos a 2000, y luego hacía 8 que no ganaba, pero luego vámonos a 2004 y vamos a ver qué es Williams desde ahí. Fijaros, entre Montoya y Ralf Schumacher ganaron desde la victoria número 104 a la 113, 11 victorias con un coche que no era igual de competitivo que el Ferrari, no era igual de competitivo que el McLaren, ya recordamos la época de Hakkinen, Schumacher, etc., pero era el tercer mejor coche sobradamente, y en circuito donde el motor era muy importante, ese motor BMW destacaba y conseguía victorias importantes, le fallaba la aerodinámica. Pues fijaros que estamos hablando de 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, 96, 95, 93, 93, un montón de victorias en el 93, 94, ¿vale? Para que veáis que cuanto más vamos aprofundizando en el mundo de la Fórmula 1, más nos vamos dando cuenta de que Williams sí que puede ser una de las mejores opciones para Franco Colapinto. Williams va a volver. Eso confiamos los antiguos de la Fórmula 1, porque sabemos que es una escudería histórica. Y quería enseñarte eso, ¿por qué? Porque también Wolves, y ahora ya nos vamos con el tema de James Wolves, ¿vale? Ha querido ser muy claro en las posibilidades, en lo que viene en el futuro, ¿no? Y creo que esto siempre estamos diciendo que sí, que si nos vamos para Red Bull, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero no estamos entendiendo bien a lo mejor lo que está pasando dentro del equipo Williams. Esta transformación camaleónica que le digo yo, que puede llegar a hacer que realmente vuelva a ser un equipo ganador, ¿no? Si mal no, yo tengo la esperanza. ¿Qué dice en un evento de Autosport Business en Soho House? James Wolves, última hora, dice, Tenemos que aceptar que los años 2024 y 2025 son los escalones en nuestro camino, pero no son la clave. Son años en los que tendremos ligeras actualizaciones de rendimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que el objetivo es 2026. Avanzaremos, creo que ya lo hemos demostrado bastante, pero vamos a invertir todo en nuestro futuro. Y eso es 2026, donde casi todas las reglas cambiarán. Nada se mantiene, ni una sola pieza del coche. Para un equipo como el nuestro significa, ¿vale? Que gran parte de la organización ya está trabajando en 2026. Falta un año y medio, pero no importa. ¿Veis cómo están focalizando para volver a ser el equipo que eran? La era híbrida, la era donde el efecto suelo es tan importante. Ya sabéis que en 2026 van a reducir la aerodinámica. Se le ha atragantado un poco a Williams. Y ellos lo saben, pero el objetivo no es recuperarse en el 25, es llegar fuertes a 2026. Llevan unos seis meses diseñando el coche del 2026. Los mejores aerodinamicistas trabajan de cara al 26, no para el 24, ni para el 25. ¿Vale? Para que veáis cómo directamente James Ball va dando pistas de por qué este Williams aún no está haciendo podios, por ejemplo. Y qué es lo que viene, ¿no? Luego, si analizamos qué es lo que viene en Red Bull, se ha hablado de que el motor no va a funcionar bien para el 26, etc. Si miramos lo que es Alpine, un equipo que probablemente quieran vender. Quizá la mejor opción la tenemos en casa. Dice, sin ninguna duda, en las primeras conversaciones que mantuve cuando me incorporé a Williams, expuse un camino y un coste. Y lo que me transmitieron fue, no tomen ningún atajo. Hagámoslo bien porque lo haremos bien. ¿Vale? Es decir, todo está planeado en Williams y el objetivo se sigue haciendo. Pese a que no hagan podios es porque el objetivo es a largo plazo. O a medio en 2026. Arreglarlo lleva tiempo, supongo. Lleva arreglarlo, ¿no? Dice, pero supongo que lleva tiempo. Pero si tomas un atajo en algo, quizás avancemos un poco, pero en algún momento retrocederás. Hay que hacerlo bien desde los cimientos. Así que estamos haciendo dos cosas. Con nuestros socios, cada uno de ellos es consciente de lo que es este viaje. No es uno en el que nos verán dar un salto adelante el año que viene. Pero si quieres estar en el segundo equipo más exitoso de la parrilla, que tiene la inversión para volver al frente, ahora es el momento de entrar y eso ha resonado. ¿Vale? Para que veáis que Williams está muy enfocado en lo que viene en el futuro, ¿no? Dice, no se trata de la infraestructura tecnológica que tengas. Lo crean las personas y la cultura que impulsas. Nosotros la creamos. Nosotros la desarrollamos. Seguimos avanzando, asegurándonos de que impulsamos la innovación. Y para mí, innovación es una palabra sinónimo, no de un pequeño desarrollo, sino de un cambio tecnológico que se pone en marcha y que cambia el deporte o el mundo, palabras mayores, pero eso es innovación para mí. Y para conseguirlo, seguía James Bolsa hablando, se necesita una cultura en la que el fracaso sea algo aceptable. Yo fracaso la mayoría de los días, pero nosotros fracasamos la mayoría de los días porque llevamos todo al límite de lo que debería ser. Así que mientras tengas una cultura en la que no exista la culpa, pero lo que es más importante, puedas aprender de cualquier fracaso que hayas tenido y mejorar a partir de él, de repente puedes empezar a tener este impulso de que se forma detrás, ¿no? Sainz cree que Williams y Wolfe están cumpliendo su palabra. ¿Qué datos tiene Sainz del futuro de Williams? Preguntároslo también, ¿no? Pero en medio de toda la polémica que se está viviendo con Checo Pérez, ¿vale? Ya podéis ver aquí una noticia de un medio como el Confidencial de España, que es un medio bastante potente, por no decir de los más potentes que hay en España, aunque, insisto, no especializado en Fórmula 1, pero hace muy buenos artículos, ya lo destacamos en el pasado. Bueno, recordemos en 2023 cómo destacamos cómo el Confidencial habló de los problemas de Sergio Pérez ya en 2023, ¿no? Pues Sergio Pérez tiene los días contados, está haciendo referencia a todas las declaraciones de Horner que dan pie a que de manera objetiva los medios de comunicación puedan hacer todo este tipo de publicaciones y son totalmente lícitas. ¿Por qué? Porque si viene Horner y te dice eso, tú tienes la prueba. Otra cosa es que sepas que llevan tres años haciendo eso y que veremos, pero que parece que puede ser que Checo se quede en Red Bull. Al menos es lo que confiamos todos los hispanohablantes, ¿no? Y fijaros que decía que sería un mal jefe de equipo si no descubriera si Colapinto está disponible, pero aquí vienen declaraciones que estaban por aquí, ¿vale? De James Bolt. A ver si las encuentro. Es que hacen post muy externo. Están bien los post del Confidencial. No te las sueltan y se quedan ahí, sino que lo razonan. Y había unas declaraciones de James Bolt que hablaba de Colapinto. Vale, mira, ¿eh? Tengo una responsabilidad tanto con él como con Williams. Espero que podamos tener buenas noticias para poder comentarlas con todo el mundo. ¿Vale? Esas declaraciones no habían salido, yo no las había visto y son importantes. Tengo una responsabilidad tanto con él, o sea, con Franco Colapinto, como con Williams. Espero que podamos tener buenas noticias para poder comentarlas con todo el mundo. Apuntaba James Bolt. ¿Vale? Para que veáis que Bolt sigue comprometido. Y comprometido en que sí, tengamos la opción de ver a Franco Colapinto en 2025, pero sobre todo quiere hacer una cosa, que no se le escape el talento. El talento que es Franco Colapinto. Familia, ¿qué pensáis? Habiendo explicado un poquito más de lo que se viene, ¿cuál es la buena opción si pudierais elegir? Para 2025 y para 2026, quiero que me dejéis en los comentarios. Williams, Red Bull, Alpine, ¿Hay alguna otra escudería que tú creas que puede ser que tenga interés en Colapinto? Os leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!